¿Ya te ves la misma? No, 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 no Oye, pero a mí me atacaron dos veces del primer día que lo empecé a jugar y me atacaron dos veces al tiro Y con pura mierda así de besado madre No Ya cuenta, 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 cuenta Cuenta, si, no, si yo no veo a esta hueá cuenta no Mándame un mensaje Adiós ¡Leg! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué hice? ¡Vamos! ¡Vamos! jajaja que jajaja jajaja no no es buena es reforma si es mala la película o la película o la película la película y la película y la película y 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 son rumores son rumores sabes que yo la vi la encontré tan fome huevan la historia fome la la animación fome y a mi me gusta esa hueva de irlanda y 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 que horrible y 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 el letrero decía filete 1600 tan loco así parece y 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